Hola, ¿qué tal? Luis. Mira, te tengo... Ahora estás absolutamente virado en la imagen, como el Titanic, va girando, perfecto. Estamos listos. Ahora no... Ahora estás como pequeño. Ahora desapareciste. Ahora estás otra vez. Por el amor de Dios, podrías quedarte quieto. ¿Cómo estás, Magno? Todo bien, Luis, todo bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Contento de conocerte. ¿Cómo están las cosas en Sevilla? ¿Qué hora tienen por allá? Mira, aquí son las cinco y cuarto. Cinco y cuarto de la tarde. Oye, a ver, eres venezolano. ¿Te mudaste para España hace cuánto? Hace tres años. ¿Y qué hacías en Venezuela antes de vivir en España? Mira, trabajaba. Trabajaba por mi cuenta. Estaba por allí, haciendo malabares como cualquier venezolano. Y me vine aquí a tratar de conseguir un futuro mejor. Ok. ¿Y cómo descubriste entonces esta vida? Y además tienes una cantidad de seguidores impresionantes en redes sociales, como blogger, como conocedor del mundo de la moda. Porque estoy viendo, me di una vuelta por tu cuenta y le estaba comentando a mi productora, oye, pero qué vida se da este sujeto. En la mañana, en no sé dónde. Además que tienes muy buenas fotografías. ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy día? Mira, a mí me encanta la fotografía de toda la vida. Yo estudié fotografía, pero la estudié como, tú sabes, autodidacta, haciendo cursos y cosas así. Y me vine aquí a España con mi camarita. Tenía una camarita. Y me gustaba, obviamente, vestirme bien. Intentaba vestirme bien. ¿Sabes lo difícil que es? O sea, tener ropa y ese tipo de cosas. Entonces, yo me vengo aquí a España y empiezo a crear contenido. Pero para mí, así como que, mira, tómame una foto aquí, porque las calles de Sevilla son muy bonitas. Entonces, tómame una foto aquí y otra allá. Y empecé a publicarla en mis redes sociales y empecé a poner los hashtags y todo eso. Y de repente empezó como una aceptación. Y yo dije, wow, pero aquí como que la cosa se... O sea, hay futuro aquí, hay madera, hay mucha aceptación por parte de la gente que se mueve en ese nicho. Y empecé a crear, empecé a crear, empecé a crear. Fue muy fuerte. Yo tengo dos años y pico creando contenido. Y de repente, cuando llega lo que es la cuarentena, comenzando la cuarentena, que al planeta entero lo encierran. Ahí me dejan encerrado en mi casa sin poder salir. Y yo digo, aquí es el momento donde la gente está en su casa consumiendo contenido. Y ahí es donde va a estar Magno Escao creando el contenido. Y de verdad que comencé a crear contenido como un loco. Ajá. A crear videos que casi nadie estaba haciendo videos. Y empezaron a hacerse los videos virales, los videos virales, los videos virales. Y de repente comencé a subir que sí, 100 mil seguidores cada tres días. Porque los videos eran tan virales y eran tan nuevos. Y empecé pum, 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 pum. Y bueno, hoy en día ya cuento con los seguidores que has visto. Ahora, espera un momento. Pero en principio fue súper complicado. Estás adelantando la historia, pero a 500 millas por hora. Mira, a ver, cuando empiezas tú a publicar, cuando te das cuenta de que aquí, como ahí, probablemente hay una vía para ti de profesional para desarrollarte. Dices que llegas con tu cámara, entonces empiezas, te gusta vestirte bien. Y te tomas fotografías en Sevilla, porque Sevilla efectivamente es un lugar precioso. Y te tomas una bonita fotografía, digamos, con un traje que te queda fantásticamente bien. Y me imagino que en la leyenda, en lo que pones, tiene que haber generado algún tipo de respuesta a la gente. Y tú le respondiste a estas personas. Y en función a eso fue creciendo todo. Porque también hay un conocimiento tuyo del tema de la moda. O sea, tu aporte como bloguero, como blogger, va en dirección al estilo de vida. ¿A qué? No, en principio era totalmente de moda, totalmente lo que es el conocimiento como tal de moda es el mismo que puedes tener tú. Ahora mismo sí que es verdad que ya yo me he nutrido porque me he interesado mucho más, pero en principio no tenía nada, simplemente era gusto propio y un estilo propio que yo lo llevaba. Y quería como expresarlo. Pero como te digo, en principio era una fotografía casi que de turismo. Prácticamente, o sea, conociendo la ciudad. Oye, pero espérate un momento, Magno, porque yo he hecho turismo también y yo no ando posando por las ciudades como posas tú. Claro, 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 claro. Es que comencé a ver. A ver, yo tengo gente que sigo y digo, wow, mira esta foto, la combina. Acabo de ver una donde estás como tirado en una cama así, medio desnudo, con el brazo aquí atrás. Y yo digo, bueno, yo también me levanto en la mañana y no poso así, querido Magno. De hecho, de hecho, luzco bastante patético cuando me levanto. Sí, sí, de hecho, yo trabajé en Venezuela como modelo, pero modelo más de vallas y cosas así. Y era como que mucho más sencillo porque obviamente ahí tú tienes un fotógrafo, tú tienes una producción, alguien te controla. Cuando tú llegas aquí a crear contenido, tú eres todo tú. Entonces mi chica no sabía de fotografía y entonces yo le tenía que dictar y decirle, mira, esto es aquello. Entonces se te complica cuando tú tienes que posar, tienes que dirigir, tienes que dirigir la cámara, tienes que, uff, es complicado. Pero ya poco a poco hemos ido aprendiendo y ya la cosa sale más fácil. Se está haciendo el trabajo, claro. Mira, Magno, ¿cuánto tiempo tienes con la cuenta en Instagram? Mira, en Instagram tengo como dos años y medio. Creo que en noviembre del 2019 comencé. Y ese crecimiento a los dos millones y tanto que acabo de ver que tienes, dices, se disparó, sientes que se disparó a partir de la pandemia, del tiempo de cuarentena. Sí, 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 Luis. Mira, yo dormía tres y cuatro horas al día porque es que yo veía, yo soy un competitivo, entre comillas, pero competitivo, una competencia buena, una competencia sana que yo digo, si él puede, yo puedo, si él está allí, yo puedo llegar allí. Entonces yo veía a los que, yo los veía como que inalcanzables, yo los veía como que estaban muy relajados a la hora de crear contenido. Y yo dije, wow, la gente está en su casa consumiendo, yo qué sé, viendo películas, viendo contenido en el teléfono. Y entonces aquí yo voy a meterme. Empecé a crearles contenido, empecé a crearles contenido, pero, pero hacía lo loco. O sea, de que mi chica se me molestaba porque trabajaba tanto que no le prestaba atención a ella. Pero yo decía, pero es que es el momento de que el planeta está como que, qué está pasando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sí sabía qué era lo que podía pasar. Y dije, yo aquí me monto y creo contenido y me voy a hacer viral. Y empecé, empecé y dormía tres horas al día. Y era estresante, te lo juro, estresante, pero de verdad que la hora me salió buenísimo. No, chico, yo veo la fotografía y me da un estrés. Mira, dime, dime, dime. Pero cuéntame, cuéntame en qué función va, hacia dónde va dirigido el negocio hoy día? Porque estás viviendo de esto que estás haciendo. Sí, hoy en día sí, sí puedo decir que y tengo seis meses haciéndolo. O sea, seis meses realmente viviendo de lo que hago. Este, el negocio de esto es las marcas te contratan para que tú hagas contenido para ellos. Yo, por lo menos yo antes de esto, yo trabajaba como encargado en una tienda y llegó un momento que yo le dije a la tienda, mira, yo no puedo seguir trabajando aquí porque me va mejor trabajando como creador de contenido. Y la tienda me dijo no, porque es una marca española que es mediamente reconocida. O sea, tiene su famita. Me dijo no, no te vayas, créanos contenido. Entonces por allí ya hay un ingreso. Yo soy creador de contenido de esa marca exclusiva. Yo tengo otras marcas, otras marcas exactamente de, yo qué sé, yo he trabajado con Oral B, LG, que de repente sacan un producto nuevo y obviamente ellos me lo hacen llegar y yo le hago la publicidad, la recomendación, como la experiencia de trabajar, de probar su producto y también de ropa, de zapatos, de calzados, de lentes, de sol, cualquier cantidad de producto. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de propuestas que me llegan a diario, que sí, de páginas de apuestas y cosas así que yo obviamente ahí tengo como un filtro y nada que tenga que ver con moda y con estilo de vida y con cuidado, no lo hago. Entonces, pero sí, hay un mundo infinito. Muy bien. Debes saber bastante de eso que te digo. Te voy a hacer una pregunta clave en estos días que estamos atravesando de Eurocopa. si te llama la gente de Coca-Cola. ¿Tú qué haces, Magno? Guau, guau. Mira, me hiciste una pregunta de examen y... Mira, yo no sé. Yo creo, te lo juro, te lo juro que es complicado, es complicado. ¡No, no es complicado! ¡Firmas el contrato! ¡Firmas el contrato! Pero ya va, ya va, ya va. Es complicado porque si me monto en el tren de rechazarlo, perdería un contrato muy bueno. ¡Listo! Pero bueno. ¡Claro! ¡Ese es Ronaldo que puede hacer esas loqueteras! De verdad que sí, de verdad que sí. Tomamos 17 y ya estamos de vuelta con Magnus Cabo allá en Sevilla, España. Sintonizan Arriba Miami. 11, 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Yami, conversando con el blogger Magno Scabo desde la ciudad de Sevilla, España. Magno, a ver, te consulto. ¿Qué es lo que determina hoy día que se haga viral en Instagram, por ejemplo? ¿Material que tenga que ver con la moda? Disculpa que te diga que se escucha muy bajito y estoy intentando entender. No suelo repetir las preguntas, Magno. Te voy a preguntar otra cosa distinta. ¿Cuál es tu signo? Se escucha mal, Luis. Voy a una tercera pregunta. ¿Estás ilegal en España? No, no, no. Ah, esa sí la escuchaste, ¿verdad? No, están subiendo, están subiendo el volumen. Es que el operador que tengo está en juguetón. Mira, vamos a ver, te consulto. ¿Qué es lo que determina que un contenido en Instagram se haga viral en el mundo de la moda? Mira, lo que yo he podido detectar, hablando sobre mi experiencia, es un contenido de valor, un contenido que explique, un contenido que resuelva problemas. Creo que allí está la clave y mucha creatividad, algo nuevo, algo que rompa todos los patrones que ya nos cansamos, sabes que siempre la misma foto, la misma pose, la misma ropa. Tú sales con algo nuevo y automáticamente el algoritmo hace su trabajo. ¿Y la importancia del comentario que acompaña a la fotografía? También, claro que sí. De hecho, yo lo combino muchísimo con... De hecho, a veces, muchas veces me pasa que el comentario se me hace hasta más difícil de crearlo que la misma foto. Porque de repente a lo mejor quiero hacer un post de valor. De repente, por decirte algo, la importancia de tener una camisa azul en tu armario. Bueno, entonces cuando tú haces las fotos, ya las fotos están listas. Y cuando vas a armar el texto y decir por qué es importante, entonces quieres dar un mensaje contundente, un mensaje que atrape, un mensaje que ayude a la gente. Entonces allí tú puedes durarte tu horita escribiendo, redactando bien. Y aparte que yo hago un contenido en inglés y en español, porque en principio yo comencé a hacer contenido en inglés porque obviamente la moda masculina es como que más popular en el habla inglesa. Entonces tengo que hacer lo que es la traducción en ambos idiomas. Y en un mundo tan azotado por el tema político, las dificultades con el coronavirus, de pronto tocar el tema de la moda puede resultar para alguno una frivolidad. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando yo comencé a crear contenido en plena pandemia, habían dos o tres que se metían en mi perfil a decirme, pero cómo tú puedes estar creando contenido de moda si se está pasando todo esto. Y obviamente es difícil, es difícil, sí, es verdad, sí, es verdad. De hecho, yo tuve conversaciones con compañeros que hacían lo mismo que yo y me dijeron, brother, pero claro, yo tenía mucha más experiencia que yo. Brother, es nuestro trabajo, no podemos mezclar esto, pero sí es verdad, van a llegar personas a criticarlo porque no combina, no encaja ese contenido con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Claro, pero por otro lado, también es como un escape a poner, así sea por un rato, creo que es necesario, es terapéutico, la mente en otro lugar, ¿no? Es como negarnos también la oportunidad de visitar un museo y ver un cuadro. ¿Y cómo tú vas a estar viendo un cuadro en momentos que el mundo se está cayendo? Hermano, porque este cuadro me salva el alma de tener que estar consumido 24 horas pendiente de que haya otra guerra nuclear. ¿Se entiende? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, hay personas que lo entienden y otras personas que no. Claro. Entonces hay que saber lidiar. Son muy pocas las personas que no lo entienden, muy pocas. O sea, de hecho, me habrán llegado en toda la parte fuerte de la cuarentena, me habrán llegado tres personas reclamándome eso. Por el amor de Dios, tú eres un afortunado y bendecido. Dios te bendiga, muchachos. Sí, te lo juro. Eso para mí es un minuto en mis redes sociales. Sí, 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 el hate es muy fulminante. Hay que saber vivir con eso y darle la importancia real que tiene, que es prácticamente ninguna. Oye, Magno, ¿con qué frecuencia estás subiendo material a tus cuentas y qué tienes en mente para el futuro? Mira, frecuencia todos los días, todos los días estoy creando contenido. Como te digo, me dedico solo a esto y tengo la cabeza solo para esto. Y es como que si yo no creo contenido hoy, es como que si no abriera la panadería, mi negocio de familia. Y entonces es como que todos los días estoy creando contenido. Y a futuro, a futuro, mira, es complicado porque todo esto ha surgido tan rápido que no me ha dado chance, no me ha dado, comenzó como un hobby. No fue algo que yo lo creé, que yo dije, bueno, yo voy a estudiar esto porque me voy a meter por aquí para llegar a ciertos puntos. Entonces todo ha sido como una avalancha tan rápida, tan próxima, que yo digo, wow, ¿a dónde voy? ¿a dónde me lleva esto? ¿Quiere ser el presidente? No, no. ¿Quieres tener una aerolínea? No, no, bueno, claro, una aerolínea, obviamente, ¿quién no quisiera tener una aerolínea? No, bueno, yo, Luis, de verdad, yo creo que yo quiero ser papa. Mira, te mando un abrazo y felicidades por el éxito. Y dale un abrazo de mi parte, por favor, a la comunidad venezolana, donde quiera que te la tropieces en el camino en Sevilla o en España. Claro que sí, Luis, claro que sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocerte aquí en Sevilla. Ajá. Que viniste aquí al centro hace como dos, dos años, tres años, el 29 de junio. Imagínate, claro, me presenté en el teatro de, además de un periodista. Calle Cuna. De un periodista muy famoso allá. Calle Cuna se llama, sí, yo estuve allí. Ay, qué bueno, qué bueno. No me cuentes el show, por favor. Bueno, Magno, un gran abrazo y que todo siga bien en tu vida. Igualmente, Luis, un placer. Hasta pronto. Chao, chao. 11 y 27, se llama Magno.